Exigen en Miami el final de las deportaciones. Son 40 niños y jóvenes latinos y afroamericanos que partieron hoy hacia Washington en una caravana que mandará un mensaje contundente al presidente de Estados Unidos. Estos niños y niñas se unirán en la capital del país a otra caravana idéntica que partirá desde Nueva York, con más de un centenar de pequeños activistas que levantarán su voz por los derechos de los inmigrantes a pocos metros de la actual residencia de Trump. Lo que estamos haciendo hoy es que hoy niños y jóvenes van a ir a Washington, D.C. para mandarle un mensaje contundente al presidente Trump que nuestras familias deben permanecer unidas y que no ataques a la comunidad negra, musulmana, latina, indígena. La marcha hará su primera parada en Atlanta, donde este martes se reunirá con jóvenes de la ciudad de Georgia, para después dirigirse hacia Carolina del Norte, donde los niños darán una conferencia de prensa ante el Departamento de Educación del Estado. El autobús pondrá entonces dirección a Washington, ciudad a la que llegará el jueves 13, donde los pequeños liderarán, junto a sus compañeros de Nueva York, una manifestación frente a la mansión presidencial.